Buenas amigos, ¿cómo andan? Ando con un reptil que muchas veces es confundido con una lombriz, otras veces es confundido con una serpiente, pero ni es una lombriz ni es una serpiente. Se trata de la anfisvena o viborita ciega. Es un reptil que no está emparentado de manera cercana con las serpientes, sino que fueron otra rama evolutiva y también evolucionaron perdiendo sus miembros, pero bueno, no se trata de serpientes. No son invertebrados tampoco, tienen su columna vertebral, tienen su cuerpo recubierto por escamas y existe una creencia de que si te muerden quedaría ciego. Bueno, déjenme decirle que nos han mordido más de una vez y la mordedura no es más que un apretón, es un animal inofensivo. Es muy común verlos en los jardines, ellos salen cuando la tierra se queda negada, cuando la tierra está muy húmeda y como son pulmonados, ellos suben a la superficie para poder respirar. Miren cómo saca su lengüita ahí. Es un animal inofensivo. Además es un animal que es muy útil para las huertas, es muy útil para los jardines, se alimenta de larvas de hormiga, se alimenta de larvas de termita y mantiene la tierra súper aireada porque las galerías hacen que la tierra quede suelta y bueno, y sus heces también sirven de abono. Así que es un animal muy útil para la huerta. Hay más de una especie en Uruguay y esta es una de las más comunes. Si no me equivoco son tres. Bueno, ahora Inti la va a liberar en un lugar donde hay mucha humedad, hay barro, así que ese es un ambiente ideal para ella. Bueno, soltadla donde está el barro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!